¿Qué es el discurso de Morena? Lo que veo es que la transformación solamente aplica para sus rivales políticos y no aplica para ellos. Y vámonos a los hechos. La primera, ellos tuvieron un compromiso muy sentido en campaña de reducirse el sueldo. Cuando Acción Nacional presenta una iniciativa para bajarse la dieta en un 50%, hacen caso omiso, lo mandan a la congeladora, no lo meten en el orden del día de las comisiones. Es decir, cuando les pega sus intereses, se quedan callados. Y esos son interpretaciones, no diferencias, es simplemente acomodo. Quieren utilizar, ya estando arriba en el asiento y con su investidura como diputado, utiliza el puesto para sus fines personales. Los regidores del anterior municipio de San Pedro de Cholula, ellos hicieron una especie de reclame en donde el presidente tenía un actuar muy gris y muy poco transparente. En donde él les presentaba los estados financieros ya firmados, no se los presentaba a detalle, con desglose. Y esa práctica la manifestaron a través de un escrito en que nos los hicieron llegar a todos los diputados del Congreso. Acción Nacional tomó esa carta y le dio voz. Y no solamente eso. Hicimos un señalamiento y un punto de acuerdo en donde pedimos que se bajara el presidente de la comisión inspectora, el cual no quiso. Y su respuesta fue muy clara. No me voy a bajar. Él atribuye esto a un berrinche. Él atribuye esto a una especie de queremos bajarlo de la comisión y es totalmente falso. Aquí aprovecho este espacio para decir que hay un claro conflicto de interés permanente. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto de interés a un conflicto de interés permanente? En donde el conflicto, el primero puede ser que tú te abstengas de un trabajo, pero el segundo no es posible porque estás continuamente perpetuado en el puesto y utilizando la influencia, los mecanismos, la plataforma, la ley para agendar o para impulsar una agenda personal. La ley de Morena no aplica para ellos y la ley de Morena aplica solamente para sus rivales políticos. Ya cuando estás ejerciendo el poder, actúas de una forma, obtienes demencia y empiezas a actuar conforme a tus beneficios y no a los intereses de las personas. ¡Gracias!